¡Hey, bienvenido! He descubierto una página Básicamente solo se trata De hablar con gente En diferentes idiomas Al azar Hola Hola Ah, loco es en inglés I'm good, what about you? Vamos a decir palabras así A los random A ver, a ver qué me dicen Gato Now, is it okay? So, un árabe hablando inglés Increíble Do you like coffee? Do you drink coffee? How many cups? Yeah, how many cups do you drink? Around three or four cups every day What about you? Okay, yeah Yeah, yeah I drink tea more than ten times In a single day What kind of weed? Do you like smoke? No, no, I don't like smoke Oh, okay Can you speak Spanish? No, no, no I don't know Spanish I know my language I'm a little bit Arabic Arabic I am trying to learn In this platform But I don't know To speak Arabic But I can understand Ah, hay más idiomas Vamos a ver Vamos a meternos aquí En, en, en arabe Voy a decir algo No sé qué Gracias hola como estas activamos el micrófono bueno creo que me voy de carro porque me pueden tirar una bomba en portugués sólo hay uno vamos a hacer la compañía hola hola como vos está el menino rick yo puedo hablar inglés y francés yo quiero aprender el portugués en este momento yo aprendo con diólogo tu sabes hablar español de español es similar a portugués no sé sólo estoy inventando palabras pero estoy aprendiendo portugués en italiano portugués es muy fácil para vosotros no si muy fácil muy fácil mucho tiempo que usted aprende portugués cuatro días vamos a hablar en inglés puede que me enseñe algunas palabras en portugués apenas un minuto ¿puedes leerlo por favor? la música es una forma de arte el A es feita cuando dos canciones se juntan para expresar algo creativo y emocionante 10 segundos más tarde muy bien estoy grabando un video de mi canal de YouTube ¿puedes darme el link? dame un momento gracias 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 tengo que ir ok nos vemos gracias le pasé mi canal le pasé mi canal seguramente lo va a ver y pues nada está divertido no? lo vamos a dejar acá vamos a ver si vos se gustó de este vídeo de este seu like si vos se gustó de este vídeo de este su like bye bye